Este es un vicioso Por favor plaqueta Maquillaje ¿Ya? ¿Qué onda chicos? Bienvenidos Yo soy el puerco y hoy tengo un invitado Muy especial. Hola, mucho gusto, mi nombre es Javier Jiménez, el Javi para los que Ya me conocen y los que no, pues un beso Y a ver Javi, ¿a qué te he Traído el día de hoy aquí a esta Intimidad de mi sillón? Yo venía con la idea De que íbamos a hablar de poses Sexuales, comencemos Ah, pues así que flojito y cooperando Que aquí, sin tanta Cazaca. A ver, pues El primer tipo de besos, el beso de Pez. Beso de pez, beso que está en la pecera ¿Quiere hacer un pecera? No, el beso Es el beso que se hace en la boca así como Y el beso de tamal A ver, ¿cuál es ese? El beso de tamal es como el abrazo de tamal Bueno, sí es parecido en realidad El abrazo de tamal es con alcanumita Y el siguiente es el beso de cangrejo A ver si sabes cuál es ese A ese sí no lo sé Pues es como el abrazo de cangrejo Y también está el de pulpo Ese tan incómodo muchas veces Y el más bonito, el de pajarí El de piqui Así Hasta con toniditas Hasta chifladito Prefiero la versión de Fiona Que se pone a cantar y Explota A ver Y en uno que sé que sos experto El beso francés ¿O no? Uy, uy, uy Ay, mejor ni les cuento A ver, alguna anécdota Tuve un agarre francés hace mucho tiempo Y se los juro que no besaba como franceses O sea, si los franceses supuestamente besan bien Ese, no besaba bien Es un mito entonces Que los franceses besan bien Doy fe a ilegalidad Si me estás viendo No, no papito Bueno y aquí van Tres besos medio sucios El blanco, el negro Y el del payaso Es YouTube No te olvides de la nacional Aquí sí te puedes decir Vanas palabras Aquí puta, verga, cerote Lo que quieras ¡Puta! Es que los tres se me hacen Obviamente el del payaso Creo que nunca lo has hecho Ni nunca lo hagas No piensas hacerlo tampoco No me gusta ahí Sí, ese es un beso entre heterosexuales Que no es para nosotros definitivamente Es un beso Que es cuando la mujer está en su periodo Yo no quería hacer el beso del payaso Bueno, he hecho el blanco Y es como Y el negro Pero Ay no Ha salido con bigote Es lo más asquerosa que puede haber Un beso negro contigo Para que sepan que besos es el que me hacen más Vamos a poner este video de Shakira Ok Recuerden que el beso negro se tiene que hacer con higiene Así que vayan a ver Aquí por aquí les está apareciendo la etiqueta Donde les digo Cómo hacer un buen Buen beso negro Y hablando de guacahuacas Aquí el beso de vaca Por favor Es como la lamida de vaca No en el pelo No en la boca Y esto es uno que a mí me encanta El besito de esquimal Es un beso muy muy especial Que es muy inocente Y lo principal de este beso Es evitar que la piel se quede pegada Por eso mismo Es un beso que practican los esquimales Y no es un beso ¿Qué pasa si la nariz se te pega con higiene? Quedas como Michael Jackson Y el siguiente beso Es el beso tímido Es un beso muy tierno Es un beso que Ay puede enamorar realmente Ay no puedo Y un beso que a mí me encanta Y creo que a todos nos encanta Porque nos da muchísimo morbo verlo Es tan espontáneo Es tan natural Es tan heterosexual Ese beso El beso del futbolista ¿Qué no has visto los futbolistas? Cuando están en un partido Y muchas ganas Y se les miran Gol Y el beso de los enamorados El beso apasionado Aparte cuando ya Pasan del último nivel A un nivel más bajo Y luego más bajo Y luego terminan En la planta baja Terminan a veces siendo blancos Y el beso por el cual Todos nos enteramos De que alguien se está besando Que a muchos incluso Incomoda Pero que también es rico Cuando se hace así En la intimidad ¿Cuál es? A ver Exacto El beso Sonado No importa A dónde se lo suenen La cosa es que sea Beso Tronado Y uno que Igual que el beso tímido Que da hueva Pero que Generalmente Es el primer beso Que nosotros damos Es el beso Cuberto Es el de principiante Y el último beso Es el beso baboso Que es como el de vaca Bueno y el beso Y otro beso Que también les encanta El beso grupal Porque es el beso que Aquí no se puede enseñar Porque somos Dos Venimos de nuevo Bueno chicos Así que si ustedes Consideran que nos hacen falta Besos Pues por favor Pónganlo ahí en los comentarios O en las redes Síganos Y comenten Nos explíquenos Cómo son esos besos Que nos hacen falta Y si ustedes quieren Un poquito más de teoría Un poco más de práctica Igual escribanos ahí Y háganoslo saber Así que No se cohiban Exprésense Disfrútenlos Y si no saben besar Pues Ahí están mis redes sociales Hay clases Clases Vean que clases Por favor Ustedes saben De que aquí en este canal No nos hacemos De la boquita chiquita Así que chicos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos vemos La próxima semana En un nuevo video Que seguramente Les va a encantar Así que Javi Hola Y adiós Adiós Son los besos Muchachos Son los besos Se está aprovechando De mi Yo te tomé Número 50 Esta vez